Bienvenidos a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver cómo sería el Goku Ultra Instinto y también pues cómo sería Jiren, dos personajes que bueno algún día se vendrán al juego y yo creo que serán de una step, no creo que sean de un Ultra Pesta y Insumos, no va a ser prácticamente seguro al 100%, puede ser que los metieran en un Legend Rising Ultra Instinto y Jiren, serían un Legend Rising que todos tiraríamos pero yo creo que sería mal banner, yo creo que sería mal banner porque sería el típico banner troll que nos dejaríamos miles y miles de cristales y no nos tocaría ni Jiren ni el Ultra Instinto, yo preferiría que saliera en un step y si salían en el aniversario pues sería lo suyo y habría un hype enorme ¿no? porque el Ultra Instinto yo creo que debería de salir este año, debería, junto con Jiren. Bueno pues tengo por aquí, bueno el Ultra Instinto, bueno un diseño del Ultra Instinto y bueno tenemos también qué es lo que podría hacer este personaje, bueno cabe decir que este es transformable y yo no lo sacaría transformable, yo lo sacaría en base normal que bueno pelea contra Jiren en base y no se transforma, entonces yo lo sacaría en base junto con Jiren, Jiren en base también obviamente y luego ya en un futuro pues sacaría uno o bien ya transforma o sacaría uno bien transformable o sacaría ya uno transformado junto con un Jiren que sería un Jiren full power, yo lo haría así, no creo que saquen al Ultra Instinto que se transforme, puede ser que sí, pero si lo sacaran que se transforme ya directamente es como no sé, el personaje más fuerte de la serie, no lo metes ya de ya, no sé yo lo dejaría para tiempo después, pero bueno eso simplemente, bueno opinión mía ¿no? y bueno para agradecimientos quien haya creado el diseño, no pone crédito de quien haya creado realmente el diseño así que pondré la fuente pues de donde he sacado la imagen, pero no sé quién ha creado el diseño de la imagen, bueno dice básicamente que el personaje sería defensivo y dice que, bueno este sería el Ultra Instinto digamos en base, aquí primer error porque dice que la Z ability le daría al tank de los Saiyan, en teoría no debería de ser así, debería de darle a God Ki, porque el personaje es God Ki básicamente y la Z ability 100% seguro le dará a God Ki, lo segundo, bueno si está en nivel 2, la Z ability pone que ya también le da a God Ki, debería de ser al revés, primero a God Ki porque principalmente el personaje es God Ki obviamente y luego ya a los Saiyan ¿no? o podría darle también a representante del universo 7 ¿no? como pone abajo que pone que a nivel 4 le daría a representante del universo 7 o podrían poner también universo survival saga ¿no? vale, hasta ahí claro, eh, mine ability de este señor del Ultra Instinto dice que, eh, a poeta recién emergido, eh, crujido, o sea, no sé, tiene una traducción bastante mala, no sé que la han puesto ahí a la traducción, eh, bueno, básicamente la mine ability que lo transformaríamos al Ultra Instinto completo y, eh, la transformación dice que va a durar 45 count, a mí ya sabéis que un personaje que se transforme y te dure X count no me gusta porque como la batalla se te haga larga, eh, el personaje te vende, te vende porque como te vuelve, como se vuelve en base y ya en base al personaje no te va a servir de nada, pues una super F, así que a mí eso no me gusta y si le ponéis count, que le pongan bastantes count, más de 45, yo le pondría por lo menos 50-55 que tenga que ser una batalla bastante larga como para que volváis al estado de envase, por lo menos, pero bueno, y hay que también restaurar el Banshee en un 100%, o sea, podríamos hacer un doble esquivar, es decir, que si esquiváis o transformáis, podríais volver a esquivar otra vez, ¿no?, en el Ultra Instinto, esto ya lo hace el Goku Blue y el Goku Blue que hay alguien por 10 también lo hace, eh, más 45% de daño infligido, cuando no hayamos transformado, yo lo subiría ese 45% y pondría por lo menos un 50-55, lo subiría un poco más y debe de transcurrir 20 count, lo de 20 count también lo bajaría, yo lo pondría que lo pudiéramos transformar rápido, lo pondría que lo podamos transformar en 10 count, 15 count como mucho, yo lo pondría así porque como no saquen un Ultra Instinto en base que para transformarlo tengan que pasar 20 count, desde que tenga que pasar un tiempo, me gustaría que se transformara rápido, que lo sacamos y lo transformamos rápido, a ver, habilidad única, eh, secreto sin pulir, dice que más 30% de daño infligido, eh, vale, un 30% está bien, ojo, estamos hablando del Ultra Instinto en base ahora mismo, no ya ha transformado, dice que menos 10 a, menos, o si, si, menos 100, menos 10 al coste del Strike Art, super, bueno, es defensivo, pone que defensivo, pero supongo que sería orientado al Strike, si pone que ahí el Strike te cuesta menos, habilidad única, habilidad única número 2, básicamente, eh, instinto sensacional, dice que más 25% de Strike Damage infligido por 20 count, cuando este enemigo evade, eh, cuando este enemigo hace el esquivar, es decir, que el Ultra Instinto vosotros esquiváis y más 25% de Strike Damage, no especifica si ese 25% solo sería una vez, es decir, esquivamos y tenemos un 25% de Strike 20 count, pero bueno, si luego después hacemos otro esquivar, tendríamos otro 25%, eso habría que saberlo, o solo son 25 una vez y ya está, no lo especificas y no lo sé, yo lo pondría quizás que cuando tú esquives, en vez de darte un 25, que te dé menos, que a lo mejor te dé un 10, pero que te dé siempre un 10, es decir, si esquivamos dos veces, ya sería un 20 y así, quizás lo pondría así, más 20% de, de la restauración del Banshee, cuando también, eh, hacemos un esquivar, es decir, y aparte de ese 25%, tendríamos un 20% de que se nos restauraría más rápido el esquivar, eso también lo haría, que el Ultra Instinto cuando esquive, su Banshee, su esquivar, se restaure más rápido, eso sí que se lo pondría sí o sí, eso espero que sí que lo lleve de verdad, y bueno, el coste del Strike 19, el coste del Blast 24, supongo que el personaje tendría más Strike que Blast, supongo, aquí hay un puesto defensivo, pero puede ser Ranger o puede ser Melee perfectamente, eh, la Special Art, eh, desbloquear Ki, eh, en forma de, en forma de ataque, dice que restaure el Banshee en un 15% y dice que más 20% de Strike Damage, eh, infligido por 20, como esto sería, digamos, la carta verde, mmm, bueno, la carta verde, ok, eh, ese 15 quizá lo subiría un 25, lo subiría más, que este cheta o que estira la carta verde y se te restaure el esquivar rápido, dice que la Special Move, la Kame Kamea, pues hace un impacto de daño mayor y más 25% de la Special Move por 15 contra la activación, o sea que el próximo Special Move haríamos un más 75% de daño, ese sería el Ultra Instinto, digamos, pues, en base, y si lo transformamos, en teoría, esto no es, esto sí, pues, bueno, la, la Z-Hability sería igual, dice que la Main Ability, una vez que ya estemos transformados, dice que, eh, a ver que lo tengo por aquí, la verdadera pelea comienza ahora, dice que nos daría el Ultimate Art de la Supra en Kame Kamea, que es lo que hace la serie, básicamente, restaura el Banshee en un 100%, otro doble esquivar podríamos hacer, dice que restaura el Ki en 25 y menos 10 para el coste del Strike Art por 30 cons, y deben transcurrir 15 contados de temporalizador, esto también lo cambiaría, no le pondría 15 cons, porque ya la hemos transformado, le pondría 10 cons, y aparte de que nos restaure el Ki en 25, lo veo poco, lo subiría, por lo menos un 40, y le pondría algún buff de daño, por ejemplo, que nos dé un 40 o un 50% de daño infligido, que el personaje esté realmente chetado, eso lo cambiaría, y la restauración del Banshee de un 100% quizás lo quitaría y eso lo pondría en base, cuando esté transformado nos dé daño, por cambiar un poco. Habilidad única, dice que el espíritu de batalla acelerado, dice que aplica los siguientes efectos, cuando el personaje entra al campo de batalla, más 45% de extraer damage infligido, y está cheta el personaje, reduce el daño recibido en un 25, y más 30% de la recuperación del Ki Recover, y estas cosas no se pueden cancelar. Gold Flash, dice que más 30% de especial move damage infligido por 15 cons, cuando tú haces el esquivar, básicamente, y más 30% de la velocidad del esquivar, también cuando esquivas, básicamente los buffs te los da cuando tú haces un Banshee cuando esquivas, dice que incrementa la obtención de cartas en un nivel, cuando también haces el esquivar, básicamente el personaje se basa en eso, y dice que si vuelves a la transformación en base, menos 15% a la velocidad de recuperar el esquivar, menos 15% a la recuperación del Ki Recover, y menos 10% de daño infligido. Vale, el Special Art Ultra Steen, dice que restaura el Banshee en 75, más 75% de daño infligido por 15 cons, es decir, cuando tiramos el Special Move del personaje, sería una burrada. Dice que el Special Move, Soadin Fills, dice que más 15% de Special Move por 15 cons, la activación, y menos 25% al enemigo de Substance Damage Kurt por 3 cons, y la Ultimate Art, la Supreme Kamehameha, daño de impacto masivo, más 50% y más 50% de Ultimate Damage infligido por 30 cons, tras la activación. Ok, ya veis que el personaje estaría bastante chetado, obviamente cuando salga, pues estará bastante, bastante chetado. Ya os digo, algunas cosas por ahí las cambiaría. Y aquí han puesto Jiren Full Power, pero bueno, no debería de ser el Full Power, debería de ser primero el Jiren en base, obviamente. Le han puesto Melee, le han puesto que la Z-Ability le dé a Universo 11, yo os digo, bueno, si lo tenía con la Z-Ability a nivel 2, pues le daría a Universo Subway por Saga, yo lo cambiaría, y le pondría también que le dé algún color también, ¿no? Que le dé, por ejemplo, a personaje de color rojo o azul, ¿no? Aparte de las que ya tiene. Vale. Dice que sobrecalentar el Magneton, la Main Ability, dice que nos da el Ultimate Power Rush y dice que restaura el Ki en 50, y es que más 45% del crítico por 15 cons y deben de Dark Creek 25 cons. El crítico está bien, pero lo veo mucho crítico. Yo pondría menos crítico y le daría también un buff de daño al tirar la Main Ability. Luego dice que, camarada abandonado, dice que los siguientes efectos ocurren cuando el personaje entra al campo de batalla, más 45% de daño infligido, es mucho, más 30% de estrellas más infligidos, también es mucho, contra los personajes que sean Goku. Dice que más 25% de daño infligido contra los que tengan el tag de Universo Subway Board Saga, es decir, que sería un counter, básicamente, al Ultra Instinto, el Jiren, me parece bien. Menos 20%, o sea, más 20% a la obtención del crítico y más 45% al daño crítico infligido. Y más 30 cons, a los 30 cons, más 70% de Ultimate Damage infligido. Y la habilidad única 2, pues dice que es fuerza de los límites, creo que pone, o límites, no sé si se traduce eso. Dice que, bueno, los siguientes efectos ocurren también cuando entra al campo de batalla, supuestamente. Dice que cada vez que el enemigo, bueno, tenga el tag del Universo Subway Board Saga, y use Strike o use Blast, reduce el daño recibido en un 25, y dice que aplica los siguientes efectos. Cuando la vida baja a cero, se restaura un 25% y reduce el daño recibido en un 75% por 15 cons. Es decir, como hace el Zamasu, como hace Shinsenro, cuando llega a cero de vida, pues se restaura la vida. Así que eso también estaría bastante bien, bastante chetado. Coste del Strike, 14. Coste del Lula, 24. Special Move, Power Display, más 15% de Strike Damage infligido, más 25% del crítico. El Special Move, Power First. Bueno, el Special Art, perdón, sería la carta verde lo que hemos dicho, y estaría muy chetado la carta verde. Y el Special Move sería Power Free, Fips, más 30% de Special Move por 5 cons, la activación, daño de impacto masivo. Y el Ultimate, Power Rush, sería daño de impacto masivo, más 50% del crítico, del daño crítico infligido por 15 cons. Ya veis que Jiren, aquí lo han enfocado como un personaje que tendría mucho daño crítico, básicamente. Ya digo, creo que lo han hecho bastante bien, como podrían ser, creo que están muy bien. Hay cosas que evidentemente tendrían que cambiarlas, pero serían dos personajes rotos. Evidentemente, si salieran así, como lo hemos leído ahora mismo, serían los dos personajes tier Z, Goku Ultra Instinto tier Z número 1, y Jiren tier Z, pues, el número 2 estaría también, ¿no? No sabemos qué estadísticas tendrían, pero bueno, supongo que tendrían estadísticas muy altas, ¿no? En plan, el personaje que más Stray tiene del juego, y por ejemplo, el otro lo pondría el que más Blast tiene de todo el juego, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, pues, espero que os vaya a gustar el vídeo. Si es así, pues bueno, pues darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal. Y nos vemos en un próximo vídeo de Dragon Ball Legend. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!